Mi alma bonita, el sueño de Dios para tu vida se está cumpliendo. No habrá nada ni nadie que lo detenga, ninguna situación o adversidad, pues Dios ya tiene soluciones preparadas para cada problema. Las personas y los tiempos correctos ya están aquí para ti. Lo que es para ti ya te está buscando, no te preocupes como, solo te encontrará y se quedará contigo. Te doy una cálida bienvenida a mi hogar, a mi espacio espiritual y divino, a Alma Vieja 369, pues mi propósito de vida es que tú hagas de la tuya un lugar feliz, pacífico, amoroso y bondadoso. Siempre serás bien recibido aquí, pues aquí subyace en todo un mundo angelical, espiritual y celestial. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hoy la sabiduría de las energías angelicales te traen un hermoso mensaje para ti. Lo has estado esperando, llegó su tiempo de compartirlo contigo. Hijo mío, bendigo siete veces siete tus manos, para que todo lo que toquen sea bendición. Bendigo siete veces siete tus pies, para que todos los caminos que transites sean de felicidad. Bendigo siete veces siete tu boca, para que tus decretos diarios sean positivos y atraigas la luz a tu vida. Bendigo tu alma y tu mente, para que los pensamientos y sentimientos que lleguen a ti sean para bendecir más y seas eternamente feliz, porque lo que deseas siempre regresa a ti multiplicado. Tu ángel de la guarda te trae el número mágico y vibracional del día, el 98. Este poderoso número es del ángel de la justicia, de la corte del ave Fénix. Para invocar esta secuencia y todo lo que ella representa, debes hacerlo de la siguiente manera. Poderoso San Miguel Arcángel, amado ángel de la justicia, príncipe de las milicias celestiales, ven a mi vida en este momento para poner orden, decir la situación, y mostrarme el camino para resolverlo con una actitud justa y recta. Gracias, sé que estás conmigo y harás justicia. Amén. Tus guías espirituales te traen el decreto metafísico yo soy del día, escucha y luego repite tres veces. Yo soy un hijo de Dios puro y perfecto, y no tengo por qué heredar carencias, porque a Dios no le falta nada, Dios no es pobre. Yo soy la opulencia divina aquí y ahora. Yo soy un hijo de Dios puro y perfecto, y no tengo por qué heredar carencias, porque a Dios no le falta nada, y no tengo por qué heredar carencias, porque a Dios no le falta nada, Dios no es pobre. Yo soy la opulencia divina aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. San Miguel Arcángel te trae un milagroso ritual para que se cumplan tus deseos. Hijo mío, necesitas un papel blanco y tres hojas de laurel. Lo harás un día jueves a las seis de la tarde. Comienza escribiendo en la hoja de papel tu deseo, hazlo con mucha fe y convicción. Dobla en tres el papel, coloca sobre las tres hojas de laurel y vuelve a doblar en tres el papel. Lo mantendrás muy cerca de ti, lo puedes poner dentro de la funda de tu almohada. Puedes colocar en los cuatro extremos del envoltorio para que no se abra trozos de cinta adhesiva. Cuando se haya cumplido tu deseo, quema el papel en forma de agradecimiento. Porque el fuego ilumina la oscuridad, es el símbolo de la evolución, del desarrollo y de la transformación. El laurel simboliza triunfos, éxitos y buena suerte. Ten mucha fe, pues los rituales se cumplen y hay mucha magia antigua y poderosa en ellos. Recibe ahora el versículo del día. Proverbios, capítulo 27, versículo 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Estas palabras fueron escogidas sabiamente para ti, pues tu intuición te dirá a qué responden. Mi querido ser de luz, tus ángeles guías te traen la palabra mágica y vibracional del día, ef-fatá. Esta palabra significa ábrete. Fue la palabra que pronunció Jesús cuando hizo oír a un sordo. Así que cuando quieras abrir tus caminos, respira profundo, pide tu deseo y repite. Ef-fatá, ef-fatá, ef-fatá. Gracias, gracias, gracias. San Miguel Arcángel se siente guiado a susurrarte al oído. Mi alma bonita, todos tus miedos serán reemplazados por fe. Aprende a esperar en calma y confía. Todas tus carencias serán reemplazadas por abundancia. Todas tus dolencias serán reemplazadas por salud y todo dolor será reemplazado por amor y mucha luz. Hijo mío, ámate tanto que no necesites buscar afuera la aprobación de lo que realmente requiere tu alma. Eres un ser increíble, bello y maravilloso, y estás destinado para grandes cosas. Estás protegido, resguardado y custodiado desde siempre, desde el origen. Celebramos con gozo, júbilo y alegría las bondades de Dios para contigo, para con todos. No olvides que Dios sembró en cada vida ocho billones de sueños, de metas, de aspiraciones, de regalos, de anhelos, así que ábrete a recibir lo que por derecho divino y de nacimiento mereces. Te amamos mucho. Ya estamos en el final de este mensaje divino, y si estás ahora leyendo o escuchando estas palabras es porque la guía angelical está obrando a tu alrededor y de los tuyos en estos momentos sagrados. Celebro tu apoyo incondicional, tu carisma amoroso y simpático, y tus lindas vibras para con este canal angelical y espiritual, cuyo único propósito es hacer de tu vida aquí en la tierra un lugar armonioso, equilibrado, espiritual y pacífico. Te pedimos con humildad y gratitud en el corazón que compartas cada video y el enlace del canal con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y de esta forma llegamos a más personas. No te olvides de cada día salir con dosis gigantes de amor, empatía, bondad y compasión en la mirada y en el corazón, pues allá afuera hay mucha gente y también animales que están sufriendo por hambre, enfermedad, por carencias de toda índole. Por favor, que la desgracia ajena no te sea indiferente. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho. ¡Gracias!